Tenemos información de último minuto, hace instantes les informamos de un feminicidio ocurrido en el mercado Santa Rosa del Callao. Una mujer fue asesinada por su pareja aparentemente de dos balazos, él ya ha sido capturado, se trata de Sandro Villegas Arevalo. Ahí estamos viendo las imágenes del momento en el que ha sido detenido por la policía, tenía el arma de fuego y también una serie de identificaciones, aparentemente trabajaba como seguridad y tenía licencia para portar armas. Ahí estamos viéndola, una licencia de la Zucame. La víctima también ha sido identificada, la mujer se trata de Ingrid Arizaga Bandín, quien ha sido asesinada, repetimos, de dos balazos, todos los detalles por supuesto usted los tendrá esta noche en nuestra edición central. El cuarto feminicidio es lo que va del 2019.